¡Largaron el premio Saribá! Trata de hacer la volantilidad rápidamente por el centro de la pista, el 10 estira pequeña ventaja sobre el 3 y el 4, que van en busca de la vanguardia, a 4 cuerpos lo viene haciendo el 7 por el centro de la pista, el 8 más atrás lo viene haciendo el 9, a varios cuerpos viene corriendo el 5, pasan la señal indicatoria de los mil metros, con lucha intensa en la verantera, ahora el 4 y el 10, el 10 y el 4, a 3 cuartos cuerpos lo viene haciendo esperando por dentro el 3, a varios cuerpos por el centro de la pista lo viene haciendo el 7, pasan la señal indicatoria de los 700 metros, dominó la carrera el 10, saca 3 cuartos cuerpos de ventaja sobre el 4, al tercer lugar por el centro de la pista el 3, más abierta viene ganando el terreno el 7, desde el fondo lo viene haciendo el 8, enfrentan la señal indicatoria de los 500 metros, el 10, pescueso de ventaja sobre el 4, tercero el 3, más abierta el 7, en los 400 hacen el ingreso al tiro derecho final, el 10 pequeña ventaja sobre el 4, y vienen atropellando por el centro de la pista el 3, más abierta lo viene haciendo el 7, descuentan las competidoras los últimos 150 metros, el baltico vuelve a dominar la carrera, el 4 saca ventaja sobre el 3, que abierta va decididamente en busca la puntera, más abierta viene corriendo el 7, 50 metros finales, por dentro se aguanta el 4, pescueso de ventaja sobre el 3, tercero el 7, y cruzaron el disco. Gracias. Gracias.